holis, holis, brujitas, brujitas bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo videito de A.S.M.R. antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito tampoco olviden darle like, 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 que ya saben que me apoya mucho su like tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando por acá para que vayan y me sigan, también se las voy a dejar en la cajita de información, información así que vayan y síganme y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos ay amiga, ¿qué pasa? ¿qué? ¿cómo que tienes piojos? ¿entonces es cierto todo lo que están diciendo? sí amiga, ay no, qué vergüenza, están diciendo que tienes piojos sí, todos ya te vieron la cabeza pero no te preocupes, yo no estoy aquí para juzgarte a todos nos puede pasar pero pues sí está feíto que, pues no te des cuenta y todo, sí pero no te preocupes, este yo te voy a ayudar a sacarlos y a eso vienes, ¿no? sí, ya sé que venías a eso sí, ya sé que yo soy experta en sacar piojos sí, yo siempre se los saco a mi hermanita pero bueno, esa ya es otra historia bien que sabes que sí sé pues ya voy a empezar a sacártelos voy a usar estos guantes porque la verdad no es por ser mala onda pero sí me da asquito sí y no necesito decir que este decir que no soy mala onda en verdad, sí, me da asco no me importa son piojos, ¿a quién le gustan los piojos? pero no te voy a mentir que es una gran satisfacción cuando los matas a ver, tú voy a buscar por aquí te voy a buscar por aquí te voy a buscar por aquí te voy a buscar por aquí ay no, pues sí tienes varios pero bueno nada que no se pueda solucionar este pues primero te voy a poner este líquido listo y ahora te voy a aplicar este gorrito para que este el cabello absorba bien el líquido y empieza a matar a los piojos es muy fuerte este líquido te puede dar comezón e incluso te puede arder la cabeza pero te tienes que aguantar ¿ok? tienes que aguantarte amigas por tu bien antes de ver o o no si o o o Mira ya estoy viendo Como se están ahí Alborotando Están corriendo Por todas partes Pero No hay escape Pepe ojitos Si van a Ven a ti Arro Ahí te lo estoy dejando Unos minutitos Y está como Aplastando el gordito Y tocándolo Para que penetre bien el líquido Pero No hay listo, lo voy a retirar y ahora sí, empezaré a matarlos pero primero voy a checar si están muertos o si queda alguno para atraparlos este, te comento, por si no me entendiste lo que dije para que no te sientas tan mal, tú que llamas tanto a los animales podemos sacar los piojos y les podemos hacer un velorio y todo eso para que no te sientas mal para que veas que los podemos despedir de una forma bonita que se vayan bien, a gusto sí, sufrieron, pero pues ni siquiera los velamos no La verdad es que se me da demasiado Voy a ir sacándolos Voy a ir sacándolos Con la mano y después con el peine Los que ya no se puedan sacar Ok, aquí vamos Voy a ir sacándolos Voy a ir sacándolos A ver, aquí vamos Es un poco de agua No, no, no No, no, no No, no 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 Hay algunos muertos y hay otros que todavía Todavía están vivos Y ahora sí Los voy a sacar con este Mira Mira, ve Puro pelo No 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 Disco, 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 disco A ver Te quiero super caro, yo te quito un montón de perros A ver, chiquitos, salgan de aquí Ay amiga, ve, ve todos los pelos que te estoy sacando Un montón amiga Listo amiga, te voy a peinar un poco Te voy a peinar un poquito con la mano Porque no puedo usar otro cepillo Ya que este va a agarrar el tiquito que yo te puse y pues no Listo, te estoy peinando Lo que te puse no solo es agua Es otro líquido que quita los nudos del cabello Te recomiendo que cuando llegues te laves muy bien la cabeza Ok, sí Lávatela muy bien Porque si queda algún piojillo o algún alientre Ya sola se va a caer con el shampoo y lo que te pongas en el cabello También te recomiendo que te pongas una mascarilla Ok, tranquila Verás que ya todo pasó Mañana vas a decirles Se burló antes que tenía piojos, pues ya no tengo Se le saca a vos su piojosa Así es amiga Muy bien Pues ya Eso es todo Espero que te haya ayudado Un poquito con tus piojos Pues espero no te vuelvas a llenar Porque ya hasta me está dando comienzo Yo creo que me voy a expulgar yo también Porque Ay no Guacalae Nos vemos mañana en la escuela Chao